¿Qué tal gente de YouTube? Sean bienvenidos una vez más a este su canal de preferencia, gracias a todos los que se han suscribido en el canal Suscrito, y bueno, seguiré informándoles sobre sucesos que están pasando en el mundo Bueno, ahora les voy a platicar en este momento que estoy grabando el video, 28 de septiembre Algo que va a suceder el día jueves de este año 2021 Y como lo ven en el título, apagón de internet Bueno, resulta que en este día se prevé que ocurra una especie de apagón Que va a impedir el acceso a la web desde millones de dispositivos electrónicos Este apagón se va a presentar donde pues de igual manera a dispositivos que tengan conexión a internet Y bueno, el fenómeno pues será desde consolas de videojuegos, computadoras, televisiones, inteligentes Las llamadas Smart TV, celulares y toda clase de dispositivos que puedan conectarse Y bueno, ¿por qué es que se da este apagón? Pues este apagón se presentará por el vencimiento de un certificado de autentificación Que se requiere para validar la conexión entre un dispositivo y un servidor Este certificado es el de CA de DST Rod CAX3 de Let's Encrypt Que suele encontrarse en los dispositivos más antiguos Let's Encrypt es una organización sin fines de lucro Que emite certificados que encriptan las conexiones de los dispositivos a internet Garantizando que en este tránsito los datos del usuario no puedan ser interceptados ni robados Por ello, los dispositivos que no estén actualizados se volverán obsoletos para conectarse a internet Entonces, estimados audiencia, que esténse preparados que a partir del 30 de septiembre Año en curso, va a suceder esto Bueno, o bueno, ¿cómo pueden solventar? Pues este, hay que actualizar todos sus dispositivos En este caso de este El firmware, que es el programa que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo Sea actualizado Lo pueden solventar de esta manera Entonces, la pregunta aquí ¿Qué dispositivos se verán afectados? Muy independiente que ya mencioné que Sean televisiones, celulares Bueno, pues esta mayoría de dispositivos con conexión a internet Que usamos cotidianamente No sufrirán falla Sobre todo si estos han sido actualizados con regularidad Hay algunos que lamentablemente sí se verán afectados Por ejemplo O más bien, ya es un hecho que lo están informando Dispositivos con iOS 9 O versiones anteriores Equipos Apple con Mac iOS Mac OS, perdón O anteriores al 2016 O Mac OS 10.12.0 Estos se van a ver afectados Celulares y tablets con Android Junior Breed 2.3.6 O anteriores Computadoras con Windows XP Service Pack 3 O más antiguos Bueno, man Que de cierta manera No sé si en estos días Todavía hay equipos con este sistema operativo Que ya tiene más de 20 años Se podría mencionar Equipos BlackBerry con versiones inferiores a 10.3.3 Playstation 3 Playstation con sistema operativo Anteriores a la versión 5.0 Y Nintendo DS Pues bueno Que les parece esta información Que opiniones tienen En esta información que les acabo de comentar De cierta manera Se me hace muy curioso Y que Que lo informe Pero bueno En mi opinión personal Todo sistema Tiene fecha de caducidad ¿Ok? Entonces Si a ustedes les presenta fallas A partir del jueves Entonces este podría ser la razón Y sobre todo Actualizar sus equipos Constantemente O bueno De cierta manera Si tienen la posibilidad De hacerlo Comprarse equipos Más recientes Pues bueno Esto sería todo Lo que quería comentarles Suscríbanse al canal Estamos aquí Para informarles Cosas Actuales Ahorita que estoy Subiendo Más recientemente Videos Aquí Bueno Pues cuídense mucho Y nos vemos En Próximo video Saludos Más recientes Más recientes Más recientes Más recientes